Hola que tal muchachos mi nombre es Rinaldo y en esta ocasión voy a mostrarles como pueden reducir el tamaño de sus HTML con el framework Django Para este tutorial ya debes tener tu proyecto hecho, te voy a explicar que es lo que necesitas instalar, que es lo que necesitas agregar y te mostraré los resultados Antes de empezar analicemos el problema Normalmente en los proyectos Django se tienen las plantillas HTML que nos ayudan a tener ya listo un molde que vamos a presentar al usuario Tu escribes tu HTML, le pones las identaciones, le agregas los comentarios pertinentes que te ayudan a entender parte del HTML Todo esto se traduce directo al navegador, tal cual como lo tienes aquí pasa al navegador y es así como se muestra Entonces estás dejando espacios, saltos de línea, espacios en blanco, incluso los comentarios son mostrados Cada HTML sería un paquete que envía el servidor al usuario Este paquete tiene un tamaño que nosotros podemos reducir Vamos a revisar las especificaciones El paquete se llama Django-htmlmin Es compatible con Python 3 en la versión 0.10.0 que es la última Fue en el año 2016, actualmente estamos en el 2018 Así que no hay ningún problema, la versión de Django 2.0 corre muy bien con Python en su versión 3 ¿Cómo hacemos para instalarlo? Pues según la documentación oficial tienes que utilizar el comando pip install y el nombre del paquete que es Django-htmlmin Te dejaré este comando en la descripción del video Adicionalmente necesitas agregar dos middleware que están aquí en pantalla Y aquí hay algunas observaciones Si estás utilizando el middleware de caché de Django Se recomienda utilizar el siguiente orden Primero va a ir el caché, luego el htmlmin, los otros middleware Luego va a ir el caché, en este caso fetch Posteriormente el mark request middleware Te dejaré este enlace en la descripción del video para que puedas darle un vistazo Nosotros solamente vamos a utilizar el comando pip install y Django-htmlmin Los middleware recomendados aquí Entonces voy a copiarlos En tu terminal tú vas a instalar el paquete con pip install y Django-htmlmin Una vez que lo tengas instalado lo podemos usar Para ello vamos a dirigirnos al archivo settings.py Y en primera instancia vamos a poner el siguiente middleware Recuerda que el orden de los middleware es muy importante Así que en primer lugar vamos a utilizar el middleware jsep Luego vamos a agregar los dos middleware que hemos copiado anteriormente Son los recomendados una vez que se hayan agregado los tres middleware Por defecto se activará en el momento que tú tengas colocado el debug en false Por lo que pondremos el debug en false Para que veamos el cambio en el html Y ahora si refrescamos podremos ver que todo el html ha sido reducido en una sola línea De esta forma hemos reducido el tamaño del paquete que es enviado del servidor al cliente La información relevante a este ejemplo estará anotado en la descripción del video Sin embargo las mencionaré Se utiliza Django en la versión 2.0 Se está utilizando Python en la versión 3.6 Y el paquete Django htmlmin en su versión 0.10.0 Si esta información ha sido de tu utilidad No olvides dejarme un me gusta en el video Y like en la página de Facebook Suscribirte al canal para estar al tanto de los nuevos videos En la descripción del video encontrarás la información necesaria para contactarme Si deseas hacer una donación estarás contribuyendo a mantener el canal También atiendo pedidos personalizados y ofrezco asesorías personalizadas Bueno muchachos nos vemos en la próxima